que tal amigos de noticias como están todos ustedes la gran herencia que dejó diego verti a su hija estamos hablando de aisa verti se sabe que ella es la heredera universal amigos ella es la heredera que va a recibir todas las cosas de su padre ya que él lo dejó en vida escrito en el testamento amigo noticias se sabe que diego verti tenía una casa en una playa de perú que sabe que ahí la estaba rentando a unos turistas sabe que por eso él se tuvo que trasladar pues tuvo buen tiempo en el departamento amigos que aún no se sabe si él ahí rentaba o lo estaba pagando poco a poco o lo pagó al contado pero bueno amigos estamos hablando pues que este actor cantante peruano era un hombre trabajador amigos que se ponía la pila estamos hablando de su vida con autos lujosos vestimentas lujosas amigos una persona que de verdad pensaba con la cabeza y le iba muy bien en su vida toda esa herencia se la ha dejado a aisa verti amigos en la información que tenemos que ella es la única heredera universal amigos aquí no hay nada de hermanos nada de esposa nada de eso amigos sabe que nada más su hija es la única heredera universal fue la única amigos y así se va a dar lamentablemente diego verti cayó del piso 14 de un edificio en miraflores la madrugada del 5 de agosto las primeras declaraciones de los familiares indican que estaba acompañado por nana y que todo fue un accidente aún se desconocen las razones por las que cayó al vacío y las autoridades tienen abierta una investigación para esclarecer todo esto si se quitó la vida fue un accidente fue accidente provocado o lo asesinaron amigos así como lo escuchan eso será llevado investigado más adelante se faltan todavía varios días yo soy entérate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo